Y acá se llama Lincoln Heights Bueno pues un saludo desde El Mirador Hoy jueves 18 de agosto del 2022 Allá se llama Cypress Esa es la calle Figueroa Y la 26 Ahí está, 26 y Figueroa Un saludo desde El Mirador Desde El Mirador Aquí en Lysian Park Aquí estoy en Lysian Park Y aquí se llama Lincoln Heights Y ahí está San Vicente Donde yo trabajo San Vicente de Pau Y aquí estoy yo Bueno pues una vez más el río Un saludo desde завтра ComprNo Y allá está el Hospital General. Y allá está el centro de Los Ángeles. Y allá está el Hospital General. Ahí está mi camioneta. Pues como ven, estoy desde el mirador. Aquel que está allá es el Hospital General. Para que se ubiquen más o menos dónde estoy. Y por cierto, el Hospital General ya no está, ya no atienden pacientes ahí, está solo. Y lo prestan, no lo rentan hasta para vivienda. Lo que pasa, lo rentan a los lugares así como gimnasios, oficinas. Lo que pasa es de que no pueden estar ahí. Porque los asustan. Y ven sombras, oyen voces, les apagan la luz. Les hacen piojitos, les hacen cosquillitas. Les esconden los cigarros. Las cervezas, imagínense. ¿Quién se mete con la cerveza y el cigarro? Con la cajetilla de cigarros es un problema. Pueden hacerle piojitos, cosquillitas. Mas no se metan con sus cervezas. Y con sus cigarros. Porque allá van a tener problemas con los inquilinos. Con los inquilinos. Así es de que nadie puede estar ahí. Y no lo rentan, lo prestan. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante. Desde el mirador de Elysian Park. Aquí en Los Ángeles, California. Pues con esta toma nos despedimos, ¿ok? Opa, ya. Opa, ya. Opa, ya. Gracias por ver el video.